Contribuir a la calidad educativa es una prioridad para este gobierno. A partir de ello, constantemente nos encontramos en búsqueda de la eliminación de barreras que obstruyan las oportunidades de cada sanandreseño. Trabajamos para garantizar que cada estudiante disfrute y se beneficie de una educación que permita más y mejores oportunidades de éxito.